Venjita Music Galactic Imperio Ella quiere estar con otro Sabiendo que soy su abrigo Me traté con un enemigo Y no sé qué hacer Ella quiere estar con otro Sabiendo que soy su abrigo Me traté con un enemigo Y no sé qué hacer Se nota que no lo quiere Sabiendo que me prefiere Porque cuando tú no estás Habla hasta con dos mujeres Se nota que no lo quiere Sabiendo que me prefiere Porque cuando no estás Habla hasta con dos mujeres Eso tú no lo ves Vente conmigo bebé La pasaremos bien Hasta el amanecer Eso tú no lo ves Vente conmigo bebé La pasaremos bien Hasta el amanecer No sé por qué estás con él Sabiendo que no lo quieres Será por la plata y por todo lo que tienes Él gana bien Se viste bien Y cuando lo pierdes Lloras por él Y si ya no lo quieres Tú me puedes llamar Me llamas al teléfono Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Y la pasamos bien Y la pasamos bien Yo te hago mía Te hago mía bebé Mujer entiende Abre la mente Ese tipo no te quiere Anda hasta con dos mujeres Ella quiere estar con otro Sabiendo que soy sabrigo Me trata como enemigo Y no sé qué hacer Se nota que no lo quiere Sabiendo que me prefiere Porque cuando tú no estás Habla hasta con dos mujeres Linda, caprichosa, tú eres hermosa No temo decir que tú eres mi diosa Aunque hay una cosa Razón poderosa Tú la vida no la gozas Déjalo Él no te ama como yo Yo te doy mi amor Todo mi calor Y por la noche te hago el amor Déjalo Él no te ama como yo Yo te doy mi amor Todo mi calor Y por la noche te lleno de pasión Dime tú querida Porque siempre tú en casa escondida No te veo ni de noche Ni de día sometida Dime quién diría Que la vida se te pasa Y te veo a ti perdida Nena, esta noche mando un call Así yo te paso a buscar Y vengo a vacilar Tú y yo na' más De pa' echar vuelta a ese Vente pa' acá Ella quiere estar con otro Sabiendo que soy su abrigo Me trata como enemigo Y no sé qué hacer Ella quiere estar con otro Sabiendo que soy su abrigo Me trata como enemigo Y no sé qué hacer Ya, 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 ya Vegita Music Jaycee El que comanda la nave Galacta Imperio en la casa El Manzanal La Granja City De Imperio Reyes Galacta Imperio La Granja City Gracias.